Bueno, bienvenido de nuevo a este tu programa para entrar en detalle. Muchas gracias, Juanfrey. Encantado de estar aquí. Bueno, empezamos por tocar algo, algo flamenco. Ay, aprovechando que llegó mi maestrasa. Era la sorpresa que le dije a mi maestra. Empecé con algo clásico, pero la vi y dije, no, un panayito. Venga, Majo. Pues a bailar. Venga, Majo. Venga, Majo. Venga, Majo. Venga, Majo. Venga, Majo. Venga, Majo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.